Matemáticas, ecuaciones lineales Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión está enfocada a la asignatura de matemáticas de primer grado de secundaria. Mi nombre es Rosa Carmina Velázquez Ortega. Me da gusto acompañarles en esta nueva sesión. No olviden que el estudio es la base del éxito. Ampliaremos los conocimientos sobre cómo resolver y plantear problemas de ecuaciones lineales. Realizaremos ciertas actividades que nos permitirán precisar algunas peculiaridades sobre este tema. Tomen nota en cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan atención, ya que comenzaremos con otra aventura llena de conocimientos. Iniciamos. Retomemos algunos conceptos que serán necesarios utilizar para la comprensión del tema tratado. Profundizaremos en el uso de procedimientos para resolver problemas aprovechando situaciones que podemos ubicar en la vida cotidiana. Para lograr un mejor desempeño al realizar las actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de asignatura de matemáticas de primer grado como apoyo. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas leyer, punzón y regleta. Aprenderán a resolver ecuaciones de la forma ax más b igual a cx más d. Comencemos con la situación siguiente. Ya saben que una igualdad es la equivalencia entre dos expresiones relacionadas a través del signo igual. La relación de igualdad se emplea para denotar dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Por ejemplo, la expresión 2 más 3 es igual a 3 más 1 más 1. Representa una igualdad. Pero, ¿qué sucede si del lado izquierdo de la igualdad restamos 3? En este caso, la igualdad ya no se cumple, porque 2 más 3 menos 3 no es igual a 3 más 1 más 1. ¿Qué tenemos que hacer del lado derecho para que se conserve la igualdad? Para que la igualdad se conserve, también tenemos que restar 3 del lado derecho. Para observar la expresión, 2 más 3 menos 3 es igual a 3 más 1 más 1 menos 3. Y, al simplificar, lo podemos corroborar, ya que 2 es igual a 1 más 1 igual a 2. Esto mismo sucede resolviendo una ecuación. Como ya sabemos, una igualdad entre dos expresiones algebraicas se conserva, siempre y cuando suceda lo mismo en ambas partes de la igualdad. Veamos cómo se aplica lo visto en el ejemplo. Para resolver una ecuación con el siguiente problema, Alejandra y Claudia se inscribieron a un club con el fin de poder aprender a jugar tenis. El primer día de entrenamiento, a Alejandro le entregaron 5 cajas con pelotas de tenis más 3 pelotas sueltas. Y a Claudia le entregaron 2 cajas con pelotas de tenis más 9 pelotas sueltas. Alejandra le preguntó al entrenador por qué a su amiga Claudia le habían entregado más pelotas. Quien le respondió que ambos tenían el mismo número de pelotas para entrenar, porque todas las cajas tenían el mismo número de pelotas. ¿Podemos ayudar a Alejandro y a Claudia a verificar el número de pelotas de tenis que les entregaron sin tener que abrir las cajas? Iniciemos planteando la situación mediante una ecuación. En este caso se desconoce la cantidad de pelotas que tiene cada caja, por lo que las pelotas por caja le representaremos con X. Es decir, será la incógnita de la ecuación que plantearemos. Alejandro tiene 5 cajas de pelotas más 3 pelotas sueltas que se representan con la expresión 5X más 3. Claudia tiene 2 cajas de pelotas más 9 pelotas sueltas que se representan con la expresión 2X más 9. Dado que la cantidad de pelotas que les dieron a ambos es la misma, unimos ambas expresiones con el signo igual y se obtiene la ecuación 5X más 3 es igual a 2X más 9. Bien, observemos que la ecuación representa una igualdad entre sus miembros, semejante a lo que observamos en el ejemplo de las operaciones aritméticas. Por lo tanto, lo que hacemos de un lado de la igualdad, sumar, restar, multiplicar o dividir, tenemos que hacerlo en ambos lados para conservar la igualdad. Por medio de esquemas podemos resolver el problema y, posteriormente, lo representaremos algebraicamente. Primero, quitemos las 3 pelotas sueltas que hay del lado izquierdo y, para conservar la igualdad, quitamos las mismas 3 pelotas del lado derecho. Nos quedan 5 cajas del lado izquierdo y, del lado derecho, 6 pelotas y 2 cajas. Algebraicamente, restamos 3 en ambos miembros de la igualdad, obteniendo la expresión 5X más 3 menos 3 es igual a 2X más 9 menos 3. Al simplificar nos queda como 5X es igual a 2X más 6, que coincide con la representación gráfica que hicimos. ¿Cuál sería el siguiente paso para saber cuántas pelotas hay en cada caja y saber cuántas pelotas recibió cada una? Para poder conocer cuántas pelotas tiene cada caja, tenemos que encontrar el valor de X. Es decir, se requiere despejar a X. Esto es dejarla sola, de un lado de la igualdad. Nos debe de quedar una sola caja. Buscaremos otra manera de reducir más términos. En este caso, una posibilidad es retirar 2 cajas de pelotas de cada lado para no perder la igualdad. Se tiene ahora, del lado izquierdo, 3 cajas de pelotas de tenis y, del lado derecho, 6 pelotas de tenis sueltas. Algebraicamente tenemos 5X menos 2X es igual a 2X más 6 menos 2X. Y, al simplificar la ecuación, queda como 3X igual a 6. ¿Qué se tiene que hacer ahora para saber cuántas pelotas hay en cada caja? Al observar la imagen podemos deducir que cada caja tiene dos pelotas en ellas. ¿No quedó claro? Veamos qué sucede. Del lado izquierdo vemos que a Alejandro le quedan 3 cajas de pelotas y a Claudia 6 pelotas sueltas. Al tener ambos la misma cantidad de pelotas y, sabiendo que las cajas tienen el mismo número de pelotas, podemos deducir que cada una tiene dos. Entonces, algebraicamente, para obtener la cantidad de pelotas que tiene cada caja, dividimos 3X entre 3. Para que se conserve la igualdad, se debe dividir también entre 3, el 6 del lado derecho de la igualdad, cuyo resultado es igual a 2. Es decir, el valor desconocido de la X. Entonces, el contenido de cada caja es de 2 pelotas de tenis. Se comprueba el resultado para tener la seguridad de que el valor encontrado de la incógnita, en este caso X, cumple con las condiciones establecidas en el problema. Y así, saber cuántas pelotas recibieron Alejandro y Claudia. Para ello, se sustituye el valor encontrado de X en la ecuación original como sigue. 5X más 3 es igual a 2X más 9. Quedando la igualdad, 5 por 2 más 3 es igual a 2 por 2 más 9. Al resolver las operaciones, aplicando la jerarquía, se obtiene 10 más 3 es igual a 4 más 9. Al simplificar, vemos que 13 es igual a 13. Lo que significa que, al obtener la igualdad, se corrobora que el valor de X es el correcto, por lo que cada caja contiene 2 pelotas de tenis. ¿Cuántas pelotas recibió cada uno? Para encontrar el resultado, sabiendo que cada caja tiene 2 pelotas y que Alejandro recibió 5 cajas y 3 pelotas sueltas, tenemos que 5 por 2 más 3 es igual a 10 más 3 igual a 13. En el caso de Claudia, ella recibió 2 cajas y 9 pelotas sueltas. Por ello, se resuelve la operación 2 por 2 más 9, que es igual a 4 más 9 igual a 13. Con esto, se obtiene que ambos recibieron la misma cantidad de pelotas, 13. Les propongo el siguiente reto para confirmar sus avances en la comprensión de este tema. Tomen nota de la información que sea necesaria para plantear la ecuación y resolver el problema. Enrique y Jaime trabajan en un almacén. Ambos tienen que guardar la misma cantidad de latas de jugo en cajas para después apilarlas en la bodega del almacén. Enrique llenó 7 cajas y le falta guardar 12 latas. A Jaime le faltan 20 latas y ya completó 5 cajas. ¿Cuántas latas tiene cada caja? ¿Cuántas latas tiene que guardar cada uno? Bien, ahora se establece la ecuación que representa el problema para responder las preguntas anteriores. ¿Pueden obtener las expresiones algebraicas que representan la información de Enrique y Jaime? Escríbanlas en su cuaderno. Verifiquen que sean iguales a las siguientes. Enrique 7x más 12, Jaime 5x más 20. ¿Obtuvieron las mismas expresiones? A continuación, se usan las expresiones anteriores y se establece la ecuación del problema. Háganla en su cuaderno. La ecuación obtenida es 7x más 12 es igual a 5x más 20. Observen que se expresa con x la incógnita a despejar y que representa el número de latas que hay en cada caja. Resuelvan la ecuación. Tengan presente que para resolverla se despeja la incógnita. Iniciamos con la eliminación del término independiente del miembro izquierdo. Para ello, se resta esa cantidad en ambos lados de la igualdad, al aplicar las propiedades de la igualdad matemática. Cuando se suma o se resta una cantidad en un miembro de la ecuación, se debe sumar o restar la misma cantidad en el otro miembro. ¿Listas y listos? Al realizar las operaciones para simplificar, se obtienen 7x es igual a 5x más 8. Cuando el fin de despejar la incógnita, se reducen los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes con la literal x. Observemos que se debe eliminar 5x en el lado derecho de la igualdad para que se tenga la incógnita en el lado izquierdo. ¿Cómo se elimina 5x del lado derecho de la igualdad? Restando 5x en ambos lados, para eliminar este término del lado derecho y que solo quede el término independiente. Entonces se tiene que 7x menos 5x es igual a 5x menos 5x más 8. Al simplificar la expresión se tiene 2x igual a 8. Para despejar a x, aplicamos nuevamente una propiedad de igualdad. ¿Qué se debe hacer para despejar a x en el miembro izquierdo? Dividir entre 2, ya que 2x entre 2 es igual a x. Pero, al dividir el miembro izquierdo entre 2, se debe hacer también en el miembro de la derecha. Hagámoslo. 2x entre 2 es igual a 8 entre 2 y al realizar las operaciones se tiene que x es igual a 4. Lo anterior significa que, en cada caja, hay 4 latas de jugos. Se comprueba el resultado, sustituyendo en la ecuación el valor obtenido del incógnito. Alumnas y alumnos, ¿pueden hacer la comprobación en su cuaderno para validar que la solución de la ecuación es correcta? Veamos si lo que hicieron es semejante a esto. 7x más 12 es igual a 5x más 20. Sustituyendo el valor de la incógnita, se obtiene 7 por 4 más 12 es igual a 5 por 4 más 20. Reduciendo, nos da 7 por 4, 28 más 12 es igual a 5 por 4, 20 más 20. Al realizar la adición, obtenemos 28 más 12 es igual a 40 y 20 más 20 es igual a 40. Dado que ya se comprobó que el valor de la incógnita es igual a 4, se puede decir que cada caja contiene 4 latas, con lo que se da respuesta al problema planteado. Una información adicional que podemos concluir es que Enrique y Jaime empacaron 40 latas en total. Para ahondar en la resolución de problemas que nos llevan a ecuaciones de la forma AX más B es igual a CX más D, analicemos y resolvamos la siguiente situación. Julieta tenía 2 mil pesos cerrados en su cuenta bancaria y ayer hizo un depósito de cierta cantidad. Juan tenía en su cuenta el triple de lo que Julieta depositó e hizo un retiro de mil pesos. Después de estos movimientos, las cuentas bancarias de ambos tienen la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero depositó Julieta? ¿Cuánto dinero tenía originalmente en su cuenta Juan? ¿Cuánto dinero tienen en su cuenta? Muy bien. Después de leer detenidamente el planteamiento, debemos establecer las expresiones algebraicas que representan los movimientos de Julieta y Juan en su cuenta bancaria. Les recomiendo que vayan tomando nota en su cuaderno de lo que vamos haciendo. Veamos, en este caso, se desconoce cuánto dinero depositó Julieta, por lo que, por ser un valor no conocido, lo indicaremos con la literal X. Ya saben que pueden utilizar también las literales Y o Z, que se usan comúnmente para indicar una incógnita. La expresión algebraica que representa lo relacionado con el dinero de Julieta es 2 mil más X, ya que originalmente tenía 2 mil pesos en su cuenta e hizo un depósito, que no se conoce a cuánto ascendió. Para representar los movimientos de Juan, obtenemos la siguiente expresión algebraica, 3X menos mil. Según se plantea en el problema, tenía inicialmente en su cuenta el triple de lo que depositó Julieta e hizo un retiro de mil pesos. Como se establece que, después de estos movimientos, los dos tienen la misma cantidad de dinero en sus cuentas, igualamos las expresiones algebraicas para obtener la ecuación 2 mil más X es igual a 3X menos mil. A continuación, aplicamos la propiedad de la igualdad. Como en los casos anteriores, para despejar la incógnita y resolver el problema. Como hemos visto, debemos eliminar términos para simplificar la ecuación, con el fin de ir despejando la incógnita. En este caso, iniciaremos con la eliminación del término independiente del miembro derecho. Esto con el fin de operar con números positivos. Se suma mil en ambos miembros. Con lo que se tiene lo siguiente. Dos mil más mil más X es igual a 3X menos mil más mil. Al efecto de las operaciones señaladas queda 3.000 más X es igual a 3X. Procedemos a reunir en el mismo miembro de la igualdad los términos que tienen la incógnita. Para eliminar a X del lado izquierdo, restamos X en ambos miembros de la igualdad. 3.000 más X menos X es igual a 3X menos X. Al realizar las operaciones, resulta lo siguiente. 3.000 es igual a 2X. Muy bien. Hemos logrado que la incógnita X se encuentre solamente en un miembro de la ecuación. Para completar el despeje de la incógnita, observemos que X está multiplicada por 2, por lo que debemos de dividir ambos miembros de la ecuación entre 2. 3.000 entre 2 es igual a 2X entre 2. Al realizar las divisiones, resulta que X es igual a 1.500. Una vez que se ha encontrado el valor de la incógnita X, se comprueba que el valor obtenido es correcto en la ecuación inicial. 2.000 más X es igual a 3X menos 1.000. Al sustituir el valor que se obtuvo de la X, se tiene que 2.000 más 1.500 es igual a 3 por 1.500 menos 1.000. Al realizar la operación en el miembro izquierdo, resulta que 3.500 es igual a 3 por 1.500 menos 1.000. Al efectuar las operaciones en el miembro derecho, se tiene que 3.500 es igual a 4.500 menos 1.000. Por lo que se obtiene finalmente, 3.500 es igual a 3.500. Con lo que se comprueba que el valor encontrado de X es correcto. Así se sabe que Julieta depositó 1.500. Juan tenía originalmente en su cuenta el triple de lo que depositó Julieta. Esto es, 3 por 1.500 es igual a 4.500. Julieta tiene en su cuenta 2.000 más 1.500 igual a 3.500. Juan tiene en su cuenta 4.500 pesos menos 1.000 pesos igual a 3.500 pesos. Ahora, resolvamos juntos la siguiente ecuación de la forma AX más B es igual a CX más T. El reto para ustedes, alumnas y alumnos, será plantear un problema que se resuelva con dicha ecuación. ¿Están listas y listos? Tomen nota en su cuaderno. La ecuación es 13X menos 7 es igual a 7X más 11. ¿Ya tomaron nota? ¿Ya pensaron qué situación podrían representar con la ecuación? Resolvamos juntos la ecuación. Alumnos y alumnos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Se tiene que despejar la incógnita en uno de los lados de la igualdad. En este caso, lo haremos del lado izquierdo. Como a 13X se le resta 7, entonces se suma 7 en ambos lados de la igualdad. Obteniendo la expresión 13X menos 7 más 7 es igual a 7X más 11 más 7. Que al simplificar, queda como 13X es igual a 7X más 18. Ahora se resta 7X en ambos lados para tener a la incógnita únicamente del lado derecho. 13X menos 7X es igual a 7X más 18 menos 7X. Al simplificar, queda 6X es igual a 18. Finalmente, para despejar a la incógnita, se divide entre 6 ambos miembros de la ecuación, resultando que X es igual a 3. En caso, comprueben que el resultado es el correcto. Sustituyan X por el valor obtenido y resolviendo las operaciones. Si tienen la oportunidad, compartan con sus maestras y maestros sus resultados y el problema que inventaron para recibir retroalimentación. ¿Qué les parece si antes de terminar esta sesión, nos damos un momento para notar lo más importante del tema que desarrollamos el día de hoy? Háganlo en sus cuadernos. ¿Preparadas y preparados? En la solución de ecuaciones se debe de tener en cuenta lo siguiente. 1. Algunas situaciones de la vida cotidiana pueden resolverse mediante ecuaciones de primer grado. 2. Es importante comprender la situación que se plantea y obtener la ecuación que la represente. 3. Resolver la ecuación empleando la propiedad uniforme de la igualdad para despejar la incógnita. 4. Comprobar que el valor de la incógnita que se obtenga es correcto, sustituyéndolo en la ecuación original. 5. Responder a las preguntas que se hacen en el planteamiento de la solución. 6. En el caso de que tengas dudas o deseen profundizar o practicar lo visto en esta sesión, les recomiendo apoyarse en su libro de texto de matemáticas de primer grado. O bien, volver a ver esta lección. Nos vemos en la siguiente sesión de matemáticas primer grado de secundario. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.